Hola a todos, bienvenidos de nuevo y estoy súper feliz de traerles este sorteo Estamos de sorteo en el canal Es que ya somos 65.000 en Youtube y 10.000 la semana pasada en Facebook Y por ello les he querido traer este sorteo en agradecimiento a todos Porque de verdad estoy súper súper agradecida de que tengan mensajes tan bonitos para mí Y que me hayan apoyado tanto en estos últimos años y medio Y la verdad es que me tiene tan alucinada que he dicho necesito regalarle algo a alguien Y que mejor manera de sortear y que alguna ganadora pues se lleve todo este material de scrap Va a ser mundial, el sorteo será mundial, es decir puede participar todo el mundo Y además el envío lo voy a pagar yo, así que no hay que preocuparse de nada Yo me encargo de enviar todo a la dirección de la ganadora El sorteo será el 30 de septiembre, por lo tanto hay un mes todavía para participar ¿Y cuál es la manera de participar? Bueno, básicamente hacer tres cositas La primera será pues suscribirse a mi canal de Youtube Joana Rivero, lo dejo aquí abajo Esa es la primera cosa que tienen que hacer, suscribirse a mi canal de Youtube La segunda es compartir una de mis fotos del Facebook a través del Facebook o la página de Instagram Cualquiera de las dos redes sociales Facebook o Instagram, compartir bien sea la foto del sorteo o cualquier otra foto que quieran compartir Y tercero, que será para que yo me entere, porque voy a vigilarlo, pero para tenerlo todo bien ordenado Es hacer un comentario en este vídeo o en el vídeo de Youtube, que se los dejaré en la parte de abajo Donde me dirán, listo, ya participé, ya he compartido tal foto, me he suscrito a tu canal Simplemente esas tres cositas tienen que hacer, compartir algo, suscribirse a mi canal y hacer un comentario Es muy fácil y se van a ganar todas estas cositas tan bonitas Básicamente pues he comprado un montón de cosas, de cosas que a mí me encantan, que utilizo mucho en los vídeos Y lo he hecho más o menos para que puedan hacer un álbum, un álbum de fotos Ya que lo primero que les voy a compartir es el cartón especializado, el cartón contracolado Ya cortado para un álbum en el que puedan hacerlo de tamaño rectangular Luego también otro álbum con muchas hojas de foil por dentro para introducir fotos y demás de estos que están muy de moda Y además colecciones de fotos, estas de flores con sus florecitas respectivas Que son 8 ramitos de flores, que son preciosas, me encantan Y otro pequeñito que está muy de moda ahora y está en nueva tendencia, es una colección nueva Perforadoras básicas para el álbum, cintas, stencil, muchos sellos que me encantan los sellos Y sobre todo uno de abecedario para que puedan escribir el nombre o cualquier cosa en la parte del frente Con sus respectivas tintas Muchos tags, tanto de bebés si lo quieren hacer o como de cumpleaños o de flores Que es la temática más o menos que he intentado recolectar Además abecedario, cintas y pues pegatinas que son una belleza Y cartulinas básicas que no pueden faltar en uno de nuestros álbumes Básicamente son un montón de cositas, espero que les guste, se los he comprado con mucho, mucho, mucho amor Espero que participen para que se lo gane la que tenga más suerte Yo quisiera darles a todas un regalito porque me encanta regalar Pero bueno, solo puedo darle a una y por eso este sorteo Un beso muy muy grande y de nuevo miles de gracias Sé que lo he dicho un montón de veces pero es que de verdad estoy súper feliz Le mando un beso muy 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 grande Adiós